Hola chicos, buenos días. Una de las preguntas que más se repiten en este mundillo scrapero, que más me preguntáis, es ¿qué es una embalismen box? Y es que es cierto que nos complicamos un montonazo con los nombres, porque no deja de ser una cajita de adornos. Para resolver un poquito esta duda y daros ideas de qué podéis meter en su interior, os estoy grabando este pequeño vídeo. Yo para las cajitas suelo utilizar estas de aquí. Es una caja de metacrilato, de un tamaño bastante bueno. Las encuentro en el teddy. Bueno, cuando no las encuentro me las mandan mis compis, pero bueno, se encuentran en el teddy. Son bastante económicas y es eso. Tienen un tamañito bastante bueno en cada compartimento. Tenéis otras muchas opciones, más grandes y demás, pero bueno, es una de las que más se suelen usar. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser, vamos a abrirla, vamos a preparar las cositas para su interior y al final de todo vamos a decorarla, ¿vale? Así que si os apetece ver un poquito qué podéis llenar aquí y cómo podéis prepararla y qué es eso de una embalismen box, pues quedaros a ver el resto del vídeo. Bien, pues una cosita que se suele meter siempre son cuentas para decorar nuestros proyectos, nuestros tags, nuestros álbumes. Entonces yo tengo mi cajita de cuentas por aquí y voy a seleccionar poquitas para meter en uno de los compartimentos. ¿Veis este tipo de bolitas? Esta tiene unas estrellitas muy monas así en rosa, iridiscente y demás. Pues voy a meter un par de ellas. Estos lacitos tan monos de aquí. También vamos a meter un par. La misma bolita pero con otros tonos. Vamos a meter también un par de fresitas y unas cuentitas de colores. un poquito de mezcladillo de color. Y lo que es un compartimento ya lo tendríamos. Vais a ver que no todo va a ser comprado pero es la finalidad de las cajas. Poder cogerla para decorar nuestros lomitos o cualquier otro proyectito. Eso por un lado. Voy a meterle también unos charms que estoy localizando por aquí. Esto es de aquí para que también le puedan servir para colgar en los lomitos. unos brats de estrellitas para nuestros cierres y demás. Voy a meterle así cinco. y voy a ponerle también una cadenita de estas doradas con esto que es para agarrar cintitas. También para los lomos. Así. Y como se me quedan poquitos escasos voy a complementar con alguna estrellita de estas que no le metí en el otro ladito. también he cogido unas maderas. Esto todo sale de la cajita de adornos que tengo. Son cositas que suelo usar ya de por sí, así que espero que a ella también le gusten. De la cajita de eso que tengo de maderitas y demás también le voy a meter unos botoncitos. y estos vienen con adhesivos así que vamos a recortar porque así no cabe el blister. Los vamos a meter así sueltitos. Vamos a poner este que es muy bonito también. También en el mismo rinconcito que los botones voy a ponerle unas chapitas. Estas son de frititas si no me equivoco. Me gustan mucho pero seguro que le dan buen uso. Y en este de aquí vamos a ponerle unas maderitas. Vamos a ver cuáles tengo que quepan aquí en el rincón. Si el zorrito cabe. Estas de aquí también. Tenemos una florecilla. Otra mariposa. Una flechita que siempre viene bien. Esta de aquí que tiene este símbolo así como embosadito. Esta creo que ya no cabe. Ah sí, pues se la voy a poner. La verdad que me gustó mucho pero no la doy utilizado y seguro que a ella le viene bien. Así que para la temática cumpleaños también lleva ahí. Y ahora ya sí que voy a intentar que las otras cuatro partes sean un poquito más hechas a mano. Bien, pues para otro de los rinconcitos lo que voy a hacer es con estos sellitos que tengo estampados recortarlos y ponérselos en uno de los cajoncitos. A mí es algo que me viene muy bien tener sellitos ya recortados para colorear. Así que espero que a ella también. Bien, pues de momento llevamos así nuestra cajita. Y ahora voy a buscar algún troquel de los que tengo para que quepan en este agujerín. Porque estas son de las que no se pueden desmontar. Para poder decorárselo y mandárselo así. Mirad, acabo de darme cuenta de que tengo que cambiar la caja. Igual ya lo visteis antes. Porque está rota en esta esquina. Yo no me había dado cuenta, así que nada. Voy a abrir una cajita nueva y a traspasar lo mismo para aquí. Bien, antes de hacer ese agujerín, ese huequito, estas son unas conchas que cogí en la playa sin más. Pero me hace ilusión en el intercambio de verano enviar algo de mi playita. Entonces también se las voy a meter aquí. Porque a mí es algo que me gusta mucho para adornar mis proyectos de verano. No sé si a ella también, pero me hace ilusión mandarle una parte de mi pueblín. Entonces, eso, esas conchitas. Y ahora sí que vamos a buscar troqueles para estos dos sitios. Vale, mirad. No tengo muchos que apaguen estos agujeros tan chiquitines. Pero yo creo que puedo hacer con estos de huerto de la colección de Un Nuevo Abril de Lora algún detallito para que ella pueda añadir a sus proyectos, a sus portadas. Por ejemplo, alguna cosita así. Se me ocurre, por ejemplo, con este troquel del bolsillo y el rastrillo y la palita y así algún paf y así. Entonces voy a troquelar y en un ratito me vengo y os enseño que me queda aquí un buen rato de troquelado. Bien, pues con todas estas piecitas troqueladas, como estos bolsillitos de aquí y este rastrillo. ¿Veis? Vamos a crear unos adornitos para poder guardar la cajita. Me pongo a montarlos, os dejo viendo el proceso y ya los guardamos, ¿vale? Vamos allá. Vamos allá. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya tendría por aquí dos adornitos, este rastrillo y la pala y este con las tijeritas y lo que voy a hacer va a ser ponerle también los troqueladitos para que ya pueda montar su propia bolsa. Y ahora tenemos que buscar algo. Voy a seguir revisando mis troqueles y lo vemos. Vale, no os penséis que es fácil encontrar troqueles que se adapten a este espacio. Entonces lo que hice ha sido troquelar etiquetas pequeñitas para que pueda utilizar en sus tags y proyectos y las añadiré aquí. Y ahora ya vamos con el exterior de la caja. Vamos a coger unos papeles que nos gusten y vamos a decorarlas. Ya os dejo con el proceso y luego con la parte final del video. Espero que os guste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Y con eso ya tendríamos nuestra cajita hecha, no la he decorado mucho porque es una caja que se va a abrir bastantes veces, entonces no le veo mucho sentido poner muchísimas capas de volumen y en sí pues eso, lo que veis por aquí, aquí podéis ponerle un papel también para que no se vea esta parte, yo lo voy a hacer ahora, que me acabo de dar cuenta. Y nada, eso, tendríamos un poquito así recogido pues unas maderitas, unas bolitas para los lomos y unas cuentas, unos bras, cadenitas, pues avalorios de estos de estrellitas para hacer nuestros imperdibles o pulseras o lo que sea, botones y chapitas, sellitos recortados, los adornitos troquelados, las etiquetas pequeñitas y lo que son las conchitas. Así que nada, espero haberos dado una idea un poquito de qué es esto, de qué va esto del embellishment box y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.